Fíjate, Joaquín, que hay gente que los viajes son parte de su vida y su existencia, como es el caso de Raúl Sanz, que lo tenemos al teléfono, uno de los fundadores de Rakatanga, Rakatanga Tour, unos tíos amantes de las motos que organizan viajes por Asia, principalmente por India, y como no, si son amantes de las motos, los viajes son en moto. Claro. Raúl, bienvenido a Radiomarca, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy buenos días, un saludo a todos. Hola, Raúl, ¿qué tal? Oye, ¿qué significa Rakatanga? Bueno, no tiene ningún significado, es una expresión de felicidad, que normalmente cuando estamos viajando acabamos todos gritando Rakatanga. Bueno, hay un ritmo musical, ¿no?, que se llama algo así más o menos, Rakatanga o algo así. Bueno, la canción de las ARG viene por ahí algo. Ah, ¿sí? Hace muchos años, sí, es una historia muy larga, divertida, que estos somos... ¿Las ARG de heaven de no sé qué? Sí, 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 por ahí dice algo de Rakatanga. Ese es un Rakatanga style, ¿no? Sí, 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 es una expresión de felicidad. Bueno, yo vi un vídeo tuyo, amigo, anunciando los viajes para el 2020, fíjate, no me mates, sé que lleváis 14 años con la agencia, pero bueno, os descubrí en ese momento. Te iba a traer a la radio, pero luego vino lo que vino y tuvimos todos que parar. Me imagino que tú aparcaste las motos también, ¿no? Bueno, sí, la verdad que en estos dos últimos años solo hemos podido ir a Turquía. Turquía sí que ha estado abierto y ahí tenemos un tour. Y ahora en estos días nos vamos a Sri Lanka en las próximas dos semanas. ¿Irlanka? Sí. Es Sri Lanka, que era el antiguo Ceilán. Exacto. Coño, menudo viajazo, ¿no? Oye, ¿qué perspectivas tenéis ahora ya para el 2022? Me estás hablando de Sri Lanka. Sí. ¿Veis que la gente se mueve, que os están pidiendo cosas? Es decir, ¿que va a haber movimiento en el 2022? Tenemos la sensación de que la gente tiene muchas ganas. Están esperando. Tenemos muchos clientes que están pendientes de a ver qué país se puede ir, cuándo se abren las fronteras. Y sí, hay ganas, hay muchas ganas de viajar. Es lo que percibimos. Vuestra especialidad está enfocada más ahí hacia Asia, ¿no? ¿Cómo hacéis los viajes? Bueno, pues la gente viene en avión. Nosotros vamos a buscarlos al aeropuerto y tenemos las motos, los hoteles, un vehículo de asistencia, todo preparado para que durante 10 o 14 días, dependiendo del tipo del tour, pues la gente venga a disfrutar. En Asia los plannings es muy fácil que desde el primer día se rompan, cambien, ¿no? Entonces, para hacer viajes así tan de 10, 14 días, pues sí que está bien tener todo controlado, ¿no? Sobre todo si vas a viajar en moto. Es una manera más eficaz de descubrir aquellos países en moto y tener una buena experiencia. Bueno, a ver, viajar en moto no significa que estés durmiendo en el suelo, en la cuneta, encima de la moto. O sea, hacéis unos programas bien diseñados con hoteles y con sitios para comer y todo, ¿no? Claro, claro. Es un viaje a aventura, pero los donde vamos a dormir son hoteles bien, muy bien. De hecho, por India dormimos en fuertes y palacios de los antiguos barajas restaurados en hoteles, que son súper auténticos. Pero siempre tenemos alguna noche, algún día, en el que, bueno, pues, por ejemplo, en India, en Rajasthan, dormimos una noche sobre las dunas. Que gente local nos prepara la cena y el desayuno y, pues, pero es como algo, un añadido, ¿no? Sí, un poquito de aventura, ¿no? Exacto, exacto. Una buena hoguera. En todos los viajes moteros tiene que haber una buena hoguera, ¿no? Donde pasa la noche y contar batallitas. Pues es hacerlo más emocionante. Y además, Raúl, ¿tenéis diferentes niveles? Por ejemplo, gente que le guste mucho el todoterreno o gente que le guste más ciudades. ¿Hay diferentes niveles de opción de viaje? Sí, sí. Hay, pues, básicamente se diferencia en la gente que hace off-road con una moto o la gente que es más de carretera. O sea, y esas son las grandes diferencias. Claro. Al que le gusta el off-road, pues, tenemos viajes como en Nepal, que nos metemos en el Valle del Mustard entre dos picos de 8.000. Es el valle más profundo del mundo. Y ahí, pues, a veces hay que ir por el caos del río, hay que hacer tomas de senda, cruzar unos puentes colgantes alucinantes. Pues, bueno, eso es para gente más intrípeta, ¿no? Con más ganas de emociones. Oye, ¿y cada uno tiene que llevar su moto o cómo es eso? No, 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 no. Las motos las tenemos nosotros. Tenemos un mecánico que todas las noches se interesa de poner las motos a punto. Los repuestos de la moto, por si hay alguna avería o una pequeña caída, se rompe una maneta de freno o cualquier cosa de estas, pues, nosotros las llevamos en nuestro vehículo de asistencia y las motos siempre están listas para funcionar. Bueno, ¿cuáles son los destinos más exitosos que tenéis? Bueno, pues, la verdad que es que es difícil decirlo, porque, pues, Nepal... Pero la gente, ¿qué es lo que más pide? O sea, viajar en moto, ¿por dónde? Es un poco todo, porque, de verdad, o sea, India, Nepal... Nepal es un aliciente muy bueno, ¿no? Luego tenemos en el norte de India la carretera más alta del mundo, que es la región de Ladakh, que es la última región tibetana que viven en libertad, de alguna manera. O Tailandia es un sitio también muy... muy más tranquilo a la hora de... pues, es una buena entrada a Asia, ¿no? Conocer tanto Tailandia como Sri Lanka, países más suaves, no con tanta intensidad como India. Qué bueno. ¿Y tenéis pensado tocar otro continente? ¿Como nuevos destinos? Sí, estamos trabajando también en Argentina. Nos gustan las montañas y ahí están las grandes montañas. Y sí, tenemos... ya hemos estado por allí y estamos trabajando para preparar nuevas rutas por ahí. Para hacer la Ruta 40, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, desde Chile, la zona de Salta y... la zona de... sí. Bueno, la Ruta 40 es la que cruza prácticamente toda Sudamérica. Toda Argentina, ¿no? Toda Argentina, de norte a sur, 5.200 kilómetros, es la más larga del mundo y va paralela todo el tiempo a los Andes. La Patagonia. Pasa por la Patagonia, pasa cerca de las Torres del Paine, pasa por... Súper viajazo ese, súper viajazo. Pero de momento... Estamos trabajando en ampliar, sí, porque empezamos con un tour hace 14 años y ahora ya creo que son 14, 15 tours diferentes. Cada año uno. Muchos de los clientes que viven dicen, bueno, Raúl, Pablo, ¿dónde nos vamos el año que viene? Y estamos, pues eso, seguimos ampliando destinos. Hace poco abrimos Turquía también. Qué bueno. Un viaje súper mediterráneo, súper bonito, con playas alucinantes, sí. Bueno, de momento es Sri Lanka. ¿Para qué fechas? Ahora empezamos el 30, el 30 de enero y luego de allí doy el salto a Nepal y ya empieza luego Bhutan, que también se va a poder viajar y estamos así sin parar. Luego esperamos en India en los meses de julio y agosto y eso sin parar ya. Bueno, Raúl Sanz de Rakatanga, Rakatanga, Rakatanga Tour. Está feliz, ¿eh? Rakatanga Tour. Cuando lo dices te entra en la palabra. Te entra en la felicidad. Rakatanga. Rakatanga. Sí, sí, sí. Muy bien, ya sabéis, entrar ahí en internet, Rakatanga Tour. Y Raúl Sanz y sus socios, pues nos preparan unos grandes viajes a todos los que nos gusta viajar de una manera diferente, en este caso viajar en moto. Raúl, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias por esta llamada. Muchas gracias por contar con nosotros. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.